El Proyecto Monia El Proyecto Monia, la idea del Proyecto Monia surge el año pasado que tuvimos una experiencia muy linda con grupos de escuelas estuvimos trabajando con grupos de escuelas de Tres Zambúes de Malvin Norte y de Casavalle y bueno, a través de una idea de Agustín y Paraguirre se plantea el contacto con el Consejo de Primaria de Educación Inicial y Primaria y a partir de ahí armamos un plan que involucra más escuelas de la zona y de otros barrios con la finalidad de brindar los mismos contenidos que tenemos dentro del programa Pelota al Medio a las escuelas públicas de la zona sobre todo a gurises que de repente tienen pocas actividades o pocas oportunidades debido a que van a la escuela y luego no tienen muchas más opciones o muchas veces posibilidades de realizar actividades más allá de lo que es la escuela nomás ahí es donde queremos impactar con el programa Monia ¿Y cuántas escuelas engloba este programa Monia? El año pasado arrancamos con seis y ahora ya en coordinación con el Consejo de Primaria llegamos a abarcar 21 escuelas ya empezamos con barrios, por ejemplo, Casabó que no estábamos, Las Acacias, Maroñas, Cerro Norte y bueno, pasamos a, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como posibilidades de recursos humanos es lo que estamos abarcando la idea es seguir creciendo y es un proyecto piloto que implementamos para este año y bueno, la idea es seguir creciendo en cantidad de escuelas por lo tanto en niños y después exparcirlo a lo que es el interior del país ¿También se implementarán, en realidad ya existían talleres para la resolución de conflictos que pueden surgir en la vida cotidiana? ¿Este año se implementarán más actividades? ¿Qué tipo de talleres se desarrollarán? Sí, el programa Pelota al Medio básicamente toma al deporte como un medio como elemento motivacional por excelencia para los niños y por lo tanto lo que nosotros buscamos con el proyecto en sí es bajar los niveles de violencia impactando en lo que es la educación en las edades tempranas que en este caso nosotros estamos trabajando con niños de 8 a 12 años dentro del ciclo escolar y a través del deporte lo que logramos es la convocatoria de estos niños captar la atención y los contenidos que tenemos dentro de la actividad son talleres con diversos objetivos y diversos contenidos valga la redundancia por ejemplo talleres de cocina talleres de expresión talleres de agresividad de habilidades sociales tenemos por ejemplo cosas que no son talleres paseos a bodegas a teatros a la playa a diferentes lugares que bueno un poco es el objetivo que nosotros tenemos es que esos niños tengan posibilidades igual que el resto entonces ahí entra todos los que son los talleres a través de los talleres cada taller tiene su contenido específico y bueno y los paseos también los paseos tienen también una fundamentación y haciendo una evaluación de cómo ellos reciben estas actividades niños y jóvenes que hoy forman parte del programa bien nuestra idea es no solamente impactar en ellos en los gurises sino también que se que se transmita a lo que es el núcleo familiar directo y bueno y en eso por ejemplo los talleres de cocina hemos tenido muy buena respuesta acercando a toda la familia a esos talleres después también tenemos las colonias de verano que se hacen con las escuelas que el primer año hicimos una escuela sola de verano tuvo gran repercusión el año pasado este año este verano tuvimos cuatro escuelas de verano y salieron espectaculares donde participó toda la familia también no solamente los niños y la verdad que en la evaluación que hemos hecho de todas estas actividades hemos tenido una respuesta espectacular de parte de las familias cada vez que llegamos al barrio nos esperan de brazos abiertos la respuesta de los niños vemos que la reciben con alegría bajando también los bueno un poquito los niveles de violencia en estos en estos sectores enfocándonos en todas las nuevas iniciativas deportivas que tiene el programa este año se implementó hockey ¿qué rol juega hockey y qué valores se puede transmitir a partir de este deporte? bien si este año nos pusimos en contacto con toda la gente de Federación de Hockey básicamente de Club Champagnat que se pusieron a disposición nuestra para para bueno desarrollar obviamente el deporte llegar a más lugares y a nosotros bueno obviamente que nos nos sirve la propuesta nos encanta y llegamos a un acuerdo con la federación y se implementó el hockey que es un deporte que tiene tiene valores innatos que van de acuerdo a nuestra propuesta así que empezamos con el hockey bueno Maroñas y entre Zombúes objetivos en este año 2018 que bueno que recién arranca para Pelota al Medio si en realidad ya arrancó con las colonias de verano desde el 7 de enero empezamos con las colonias de verano fueron tuvieron una respuesta muy linda y después con el programa Moña que que se pueda desarrollar con todos sus contenidos en buenos términos y impactar en estos niños que queremos que sean promotores de convivencia dentro de lo que es su entorno social creemos que que es la base de obviamente de nuestra sociedad son los niños entonces ya trabajar en todos estos elementos para prevenir en cuanto a lo que es violencia lo creemos fundamental por eso es un programa que parte del núcleo de lo que es el Ministerio Interior y apunta directamente a eso a a prevenir y bueno y no y bajar un poquito los niveles de violencia que tenemos hoy en día muchas gracias por acompañarnos Sebastián muchísimas esto ha sido todo nos reencontramos en una nueva edición de Unicom TV ¡Gracias!